Hola que tal mi gente como estamos sean bienvenidos, vean que la desesperación le ha ganado al exdiputado Romeo Auerbach quien anda lanzando ataques a todo aquel que se atreva a preguntar, a cuestionar, a pedir rendición de cuentas y transparencia para este señor ahora la nueva oposición somos los youtubers, tuiteros, incluso la abogada Tania Pastor según él tenemos una agenda para desestabilizar al gobierno del presidente Bukele dándole paja a la gente que lo que queremos es quitarle gobernabilidad únicamente por cuestionar a los diputados claro eso es lo que hace este nuevo vocero pero se está pasando de la raya con sus acusaciones señalando a todo mundo de opositor porque incluso ahora el periodista Julio Valdivieso tuvo que sacar una clarificación señores pero como está este rollo resulta que en uno de tantos ataques que él ha lanzado a los youtubers incluso a Tania Pastor ha puesto ahora una publicación que dice la oposición sacó el 15% de los votos en las elecciones del 4 de febrero pero les encanta debatir solo entre ellos mire ahí estamos viendo que él ha puesto una etiqueta de oposición a estos tres panelistas que por supuesto ya sabemos el señor Carlos Araujo es de oposición él mismo lo ha dicho el otro señor que está en esquina que también es periodista y lo vimos que intentó participar en un cargo de elección popular en un partido de oposición claro está es opositor y en medio podemos ver que está la abogada Tania Pastor pero nos hemos dado cuenta que de un tiempo acá cuando ella comenzó a cuestionar la falta de transparencia y todo esto que está pasando pues ahí comenzó el señor Walter Araujo Romeo Auerbach entre otros señor borracho como se llama este Giovanni Galeas pues la comenzaron a llamar opositora ponzoñosa entre otro montón de cosas bien irrespetuosas señores bien bajera la forma en cómo se portan ellos con esta mujer con la abogada Tania Pastor y ahora le ponen la etiqueta de oposición entonces aquí básicamente está queriendo decir Romeo Auerbach que en este programa únicamente están opositores y que básicamente también se está llevando una agenda de oposición pero vamos a ver qué es lo que dijo este panelista Julio Valdivieso respecto a la publicación de Romeo Auerbach antes de entrar en el contexto del programa de esta noche me veo la necesidad de aclarar ciertas situaciones que se han venido virtiendo en las redes sociales y específicamente en un programa de radio por parte de un amigo de la casa pero aquí el tema no es de amistad que el tema es institucional en el cual se hace pretender ver a este programa como que si este programa tiene un interés político opositor a un gobierno queremos dejar muy claramente sentadas las bases que este es un programa de opinión donde se escuchan las distintas formas de pensar no tenemos ni instrucciones de la Junta de Directivos ni del que dirige este programa ni mucho menos una visión política de ser un medio opositor al gobierno totalmente falso ojalá que eso sea una simple percepción de quien lo digo este no es un medio opositor al gobierno nuestra única finalidad es plantear los hechos tener todos los invitados de las distintas corrientes por lo tanto rechazamos desde cualquier punto de vista que el programa Pulso Ciudadano y sobre todo el programa de los días martes sea un programa conformado con opositores con una visión clara en contra del gobierno hecha esta aclaración no muy agradable pero habría que hacerla desde el punto de vista institucional ahí está señores la clarificación que sacó el señor Julio Valdivieso respecto a esta publicación que hizo Romeo Auerbach prácticamente queriendo decir que ahí únicamente llevan a opositores pero que cree usted cree que realmente si le hacen la invitación que de hecho ya le han hecho invitación a programas así como este a diputados de Nuevas Ideas a funcionarios públicos pero usted cree que ellos aceptan únicamente van donde Natan Bakis donde saben que no se les cuestiona ustedes creen que realmente ellos aceptan ir a este tipo de programa donde realmente hay debates de pesos y contrapesos no los diputados únicamente van ahí a Canal 10 Natan Bakis etcétera mire y entonces podríamos decir lo mismo si aquí únicamente les encanta debatir entre ellos lo mismo podemos decir acá donde vemos que en las cosas como son de Natan Bakis siempre bien continuamente vemos a Walter Araujo, Romeo Auerbach y Giovanni Galeas podríamos decir lo mismo a que van estos tres únicamente a hacer propaganda a dar publicidad y aplaudir estos no cuestionan esto lo que hacen es defender y así se atreven a criticar este programa donde van analistas de la talla de Tania Pastor los otros dos pues realmente tendrán ahí su opinión ustedes pero para mí la única respetable entre estos tres es Tania Pastor y de estos otros tres que pasan en el programa Natan Bakis ninguno de los tres merece el respeto señores porque ni ellos mismos se respetan ahora Romeo Auerbach resulta que es el nuevo vocero de Nuevas Ideas cuando incluso Nuevas Ideas lo culpaba de ser caballo de Troya ¿se acuerda usted? cuando él cuestionó la tardanza que tuvo Nuevas Ideas en aprobar la ley de los vigilantes y que por cierto nunca se dio esa ley de los vigilantes él cuestionó la tardanza vinieron los diputados de Nuevas Ideas y lo bajaron de la comisión de la comisión política donde él era presidente y después andaba bien mansito puro chuchito con la cola entre las patas así que ahí está amigos míos la información y las acusaciones que anda haciendo a todo mundo tachando de opositor a aquel que se atreva a cuestionar pero Julio Valdivieso ha salido a clarificar esta situación Romeo Auerbach lastimosamente ha caído en desesperación amigos dígame qué piensa usted de esto le pido que deje su like para que la información llegue a más personas suscríbase a mi canal yo soy Lex Aragón hasta pronto